Oye la señal, no sé si podemos hacer la señal, está un poquito débil, dice Vamos a ver, aquí estamos con el Mesías rápidamente Enrique, estamos teniendo problemas con la señal pero queríamos conectarnos Ricky y el Mesías Bandera con nosotros, Lucha Libre Online Y en las más de 30 páginas aliadas de Facebook desde Ciudad México Con el Mesías hace un ratito tratamos de conectarnos, no habíamos podido hacerlo Ricky y el Mesías Bandera ha triunfado como extranjero en México Ha sido campeón de diferentes empresas, hace poco triunfaste en el Medio Oriente ¿Qué país estuviste por allá en el Medio Oriente? ¿Eso fue Qatar o cuál fue? Sí, fue Qatar, casi estamos hablando de 3 horas de Dubái Entonces vamos próximamente ahora en octubre y noviembre a representar Puerto Rico Entonces, ostentados los títulos más importantes en la historia de la Lucha Libre Incluyendo el Campeonato Universal en Puerto Rico, el Campeonato de la Idol A El Mega Campeonato de Triple A Oye, el que hiciste es que fue contra Vampiro ¿Qué era? Eso era Society Society X Entonces, que eso era en MTV MTV De California Y aunque no hablamos muchas veces así por respeto a los personajes Si ustedes ven Lucha Underground, Mil Muertes es parte de la creación de esta empresa Claro Con el nuestro Ricky Bandera El tributo al Mesías, noviembre 29, Misteriomanía tributo al Mesías en el Mario J. Morales de Guaynabo Sinónimo de Lucha Libre Puerto Rico, terreno de tributo para Wrestling Superstar Para nuestro promotor Edwin Vázquez Ortega Cobrita, para la Rubia y yo Es un privilegio dar esta cartera Luchadores tremendos contratados, seguimos contratando Pero, ¿qué siente un muchacho que creció en Bayamón, Puerto Rico De momento lo imposible, se hizo posible Lograste convertirte en estrellas Que ahora regreses a tu tierra En el evento Misteriomanía tributo al Mesías Mira, obviamente me siento sumamente contento Sumamente orgulloso De representar a Puerto Rico No tan solo aquí en México Sino en el mundo entero Hasta en Europa, Estados Unidos Y obviamente pues Le doy gracias a todas esas fanaticadas Que si no fuera por ello Yo no estuviera aquí ahora mismo Y gracias a todas esas personas que me apoyaron En las buenas y en las malas Wow Se sabe ya que va a estar Johnny Mundo Posiblemente sea tu rival Está la esposa de Johnny Mundo Está Taya, la abuela loca Bacchieri Está nuestra campeona mundial Ibelis O sea que está casi todo luchando Está Cage Estamos hablando Estamos hablando De tremendas atracciones Confirmamos ayer a MVP También A MVP Ah, no sé Tremenda persona Que por cierto, MVP Fue una de las personas que En realidad Le doy las gracias Porque con MVP Mucha gente no supieron Que yo tuve un contrato Con la WWE Y él fue que Obviamente me recomendó Y si no fuera por la lesión Que tuve en el hombro Que tuvieron que hacer una operación Pues hubiera estado en la WWE Pero ya cuando tuve la lesión Pues ya el contrato Pues se canceló Automáticamente Por la lesión que tuve Pero Estuve así A punto En el 2009 De llegar a la WWE Y fue una de las personas Tanto como Rey Misterio Y tanto como MVP Fueron los que Dieron cara De que dijeron Este muchacho Ricky Bandera Un talento de Puerto Rico Un talento de México Representando Así que Tenen la oportunidad Aquí en la WWE Y me acuerdo Que fue con John Loreanetti Que me dijo Pues vas a tener tu contrato Y obviamente Me enviaron el dinero De los 3000 dólares Para hacerme las mudanzas Fueron dos semanas Antes de mudarme Para Estados Unidos Florida Que me pasó el accidente Esa accidente Fue de una jaula Estilo Un don ¿Verdad? Una jaula Eso fue No Eso fue Televisión Televisión Me acuerdo yo Que fue En Toluca Pues lamentablemente Tuvo que pasar Por razones Que Dios sabe Que ahora mismo Si no estoy en la WWE Pues estoy luchando Y no solamente eso Sino que Dondequiera que ha estado Ricky El Mesías Bandera Ha triunfado Ha puesto el nombre De los latinos en alto De tu isla Puerto Rico Y ha sido campeón De la empresa Exacto No, no solamente Que ha sido campeón Sino que Se han rankeado Entre los mejores luchadores Del mundo El público Ya sea americano Mexicano Puerto riqueño De todas partes Reconocen tu talento Noviembre 29 Tributo al Mesías Misterio Manía Hay una lucha Que programamos recién Luchaban como los aéreos Star Roger Y Irán Tua Contra Angel Fashion Y el nieto Del vikingo Mike Mendoza Lo tengo en lucha De escalera Y públicamente Te voy a pedir Que tú me ayudes En esa lucha Porque quiero Quiero que En la noche Donde celebramos Tu carrera Que tú nos ayudes A que estos muchachos Boricuas Cerro Que le dé la oportunidad Y que para que Yo pueda estar ahí Ayudándole Como se debe ser Este tipo de lucha Sí Y también Ya que te tenemos a ti Que eres el hombre A quien le dedicamos La carterera Públicamente Vamos a hacer el anuncio Los chamaquitos jóvenes De Puerto Rico La nueva generación On Traditionals Los On Traditionals Los vamos a programar Y queremos también Que den una lucha Tremenda Creemos que Tener a Ricky El Mesías Bandera En Misterio Manía Todas estas grandes estrellas Contratadas Es una gran oportunidad Para que El talento de Puerto Rico Brille Esa noche No solamente Darle el tributo a Ricky Sino aprovechar esa noche Para que la gente Vuelva a sentir Lo que Lo que sintió Ricky Cuando era parte De I.W.A Que desde la primera lucha Era Fuá 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 Me imagino Esto fue algo Impresionante La primera vez Que estuve en la I.W.A Que fue En el Roberto Clemente Ese estadio El nuevo Estadio Con quien tú luchaste Habían 17.000 17.000 personas Era una lucha clásica Eso fue con Fidel Sierra Y obviamente Fue algo 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 Brutal Me acuerdo yo También Luché Que eran dos shows También Fue en Caguas Me acuerdo yo También Que tú Tuve que luchado Con uno De los boricuas Que se llama No fue No fue Este El hijo del Supremo médico Estrada Exacto Estrada Estrada De Roma Así que estamos Aquí Ayendo a Hugo Para que coma Comida mexicana Entonces Me decías Sobre el evento De I.W.A Los dos lugares Exacto Tú estabas ahí Yo recuerdo Yo presentemente Tú estabas ahí Obviamente Que me ayudaste Que me Diste consejo Esos momentos A los momentos Te no te acuerdas Pero yo me acuerdo Cuando me diste Ven acá Este me la rique Así no se hacen las cosas Así, así, así Y yo Para mí Eso fue como que Siempre, siempre Se me quedó En mi mente Ese consejo Siempre Digo Te lo mucho Que más claro Yo me recuerdo Que fue en una iglesia También Estaba Apolo Y estabas tú Y yo dije Yo siento en mi corazón Claro En ese momento Uno ve Estos jóvenes Que están Yo los veo Ustedes dos Haciendo cosas grandes Y qué bueno De que podemos celebrar Que tanto Apolo Tú están Con vida Que los dos Están poniendo el nombre En alto de Puerto Rico Para toda esa gente Que va a estar En los 1029 En el Quijote Morales Tú vas a ser parte De Miran Gris Todas las estrellas Van a ser parte De Miran Gris Solamente vamos a tener 300 boletos Para los Miran Gris Que te incluyen El poster oficial El afiche Tomarse fotos contigo Con todos los demás luchadores Y el autógrafo Quiero también decir A todas las fanaticadas Que también voy a llevar Mercancía Para Puerto Rico Tanto lo que son Las camisas El Mesías Y también van a ver También camisas De lucha On the ground Así que para que Entonces son fanáticos De lucha On the ground Y fanáticos míos Pues voy a traer Camisas oficiales Para Puerto Rico Seguro que sí Va a ser una fiesta Grande Va a haber historias De la primera lucha Hasta la última lucha Luces Sonido Pantalla Como le hemos dicho Ustedes El respeto A un público Como ustedes Que se lo merece Puerto Rico Que lo hace mejor Así donde quiera Que se pare uno Siempre tenemos Que brillar Porque Puerto Rico Es un país Donde Han salido Grandes talentos Seguimos En más contrataciones Pronto Edwin Vázquez Ortega Nuestro promotor Va a poner la fecha Que salen los boletos A la venta No te lo puedes perder Uno de los grandes luchadores Latinoamericanos De Bayamón Puerto Rico El Mesías Bandera Se le dedica Esa cartelera Misterio Manía Tributo al Mesías Grandes luchas Estamos contentos Que hoy estamos Anunciando también Untraditional Serán parte Esa cartelera Hugo Sabinovich Entiende Que esta es una oportunidad Que nos ha dado Dios Para ayudar A la isla de Puerto Rico Toda la ganancia No el 30 40 60% Sino el 100% De la ganancia De esa cartelera Se queda en Puerto Rico Para ayudar A la gente Que sufrió De ese huracán María Así que Esto Es un doble privilegio Presentar una cartelera Con el tributo a Ricky Tener grandes luchadores Para uno de los mejores Públicos del mundo Y que la ganancia Se quiera en Puerto Rico Se quiera en casa Para ayudar a la familia Que sufrieron ese huracán Obviamente No estuve Por eso dije Que anteriormente Hace dos años Que yo no voy a Puerto Rico Fue pues Obviamente Por lo que Pasó el huracán Y pues me dolió mucho Porque siempre voy a Puerto Rico A visitar a mi familia A visitar a mis amistades Y pues Ahora pues Gracias a Dios Este Voy a ir El 29 de noviembre Voy a llegar un poquito antes Para la promoción Obvio está Pero gracias a todos ustedes La fanaticada Esa fanaticada Que está escondida Que vayan a este evento Para que se lo disfruten Que vean Lo que es lucha libre De verdad Y con respeto Y con respeto hacia ustedes Noviembre 29 Se respeta de nuevo La fanaticada De Puerto Rico Luces Sonido Historias Usted no se lo puede perder Puerto Rico Es una de las grandes plazas Ha estado dormido El gigante Despierta Noviembre 29 Así que de Ciudad México El Mesías Ricky Banderas Hugo Sobenovic Se despide de ustedes Que la pasen bien Dios lo bendiga Un despidete del público Entonces Ricky Fíjense mucho Nos vemos pronto Así que van a ver Grandes cosas El día 29 Allá en el Mario Quieto Morales Y como dice el Mesías En su entrevista Guste al que no le guste Porque llegó la crema De la crema De la crema Del mundo Y para Puerto Rico Un ¡Ah! ¡Tangana! ¡Tangana!